Hola, bienvenidos al curso de Desarrollo Profesional con SAS. En primer lugar me quiero presentarme, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a mis alumnos a hacerlas. Si queréis poneros en contacto conmigo pues tenéis aquí abajo a la izquierda mis datos en las redes sociales, mi usuario de Twitter y mis repositorios en Github donde comparto mi trabajo. En primer lugar vamos a ver los contenidos de esta presentación, veremos por qué es necesario este curso, también veremos cuáles son los requisitos necesarios para que podáis cursar este curso con su altura, haremos una presentación de los distintos contenidos que vamos a afrontar en este curso y para finalizar y para que no haya equívocos, también presentaremos aquellos contenidos que no vamos a ver aunque estén relacionados, ¿de acuerdo? En primer lugar, ¿por qué es necesario este curso? ¿Cuándo vas a necesitar este curso? Este curso es necesario si tú quieres tener una mejor compresión de lo que significa desarrollar frontend a nivel profesional, es necesario si ves que tienes ciertas carencias cuando afrontas proyectos frontend con hojas de estilo muy grandes, también es necesario si quieres tener un mejor conocimiento del ecosistema y los flujos de trabajo que se siguen en proyectos de desarrollo frontend a nivel profesional. Lo que conseguiremos es que tengas un mejor workflow de trabajo, que tú estructures tus tareas de una manera más precisa, que te organizes mejor para desarrollar este tipo de proyectos frontend, sobre todo si son grandes y que puedas reutilizar tu trabajo de un proyecto a otro. Dicho esto, vamos a ver qué requisitos son necesarios para que puedas cursar con éxito este curso. En primer lugar, debes tener un conocimiento bastante bueno de HTML, porque vamos a hacer páginas web al final, frontend significa que vamos a trabajar en la parte del navegador y vamos a hacer páginas web. Necesitamos tener ciertos conocimientos de CSS, sobre todo a nivel de selectores y maquetación. Hay que tener también conocimientos básicos de programación, pues vamos a ver ciertas estructuras que tienen que ver con la programación y veremos también ciertas herramientas donde programaremos un poquito en JavaScript, aunque no va a ser estrictamente necesario, sí que ayudará. Idealmente debes conocer Bootstrap, que es un framework CSS que utilizaremos para hacer ciertas prácticas. Dicho esto, ¿cuáles van a ser los contenidos del curso? Pues vamos a ver SAS, que es un preprocesador CSS, que nos va a ayudar mucho a la hora de realizar nuestros proyectos frontend. Vamos a ver cómo documentar nuestros proyectos con SAS, con una herramienta que se llame SASDoc, aunque hay otras herramientas, como veis ahí, cómo logra. Vamos a ver cómo organizar nuestro flujo de trabajo de manera automática, utilizando una herramienta llamada Wulpp, que es un Task Runner. Y vamos a ver cómo creamos, utilizando todas estas herramientas, un nuevo tema para Bootstrap, y vamos a ver cómo desarrollo mi propio framework CSS, utilizando todas estas herramientas. Evidentemente, sea un framework CSS chiquitito, que es con el objetivo de poner en práctica todo lo que hayamos aprendido. No sea un framework CSS profesional, pero nos servirá para poner en práctica todo lo anterior. Y para que no haya equívocos, ¿qué es lo que no vamos a ver? No vamos a explicar JavaScript, ¿de acuerdo? Aunque veremos ciertas cosas de JavaScript, sean ciertas cosas muy básicas, pero no vamos a explicarlas, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a ver cómo crear componentes web que tengan comportamiento, porque implica ya un funcionamiento de JavaScript más avanzado. No vamos a ver prácticas de testing y no vamos a ver muchas otras cosas más, como puede ser Compass, Grunt, etc. ¿de acuerdo? Porque hay muchísimas herramientas. Nosotros nos vamos a centrar en todas aquellas que ya hemos explicado anteriormente y en las que he citado. Y hasta aquí este vídeo sobre CSS. Espero que os haya gustado y si estás interesado, haz clic en el botón y accederás directamente al curso en Open Webinars.